Para saludarnos y trazar los lineamientos de esta asamblea, está con nosotros el compañero Carlos Celuiú Pérez, quien tiene para ustedes una saluzión. Antes que nada, buenas tardes. Les agradezco que hayan asistido, que hayan obtenido el valor y el tiempo para asistir. A esta asamblea municipal, informativa, para aquellos simpatizantes y afiliados de Moreno. En virtud de que en Matamoros y en la República no existen comités municipales que nos informen a la sociedad que estamos interesados en los cambios internos políticos de nuestro partido, la Constitución, el libre pensar y la libertad de expresión, me apego a los estatutos y a la Constitución para estar presentes y darles a ustedes un conocimiento amplio de lo que está sucediendo al interior de nuestro partido. El día de hoy convocamos, pero fue sorpresa, que consejeros estatales, que no se aconsejan, pero que también inmediatamente lanzan una convocatoria para informar en las oficinas de los consejeros. No los de Morena, son oficinas de los consejeros, porque nosotros fuimos corridos por tratar de hacer la unificación, violando los estatutos y los principios leales de Morena. No traicionar, no mentir y no robar. El hacerlos a un lado, provocan una división en nuestro partido. Esta información que hoy les voy a dar es lo que está viviendo nuestro partido, Morena. Principalmente salió una convocatoria, ya que estamos en un proceso interno, de registro de candidatos a diputados. Esta convocatoria decía que el día 8, aproximadamente, el lunes este, el día 11, eran los registros para candidatos de mayoría al interior del partido. Y que el día 18 eran para los candidatos pluris, debido a una asamblea que se debería llevar aquí en Matamoros, o en cada uno de los distritos. Pero viene un comunicado posteriormente, una fe de ratas, donde se cambian los registros de candidatos o aspirantes al interior de Morena, que van a ser el día 18. Los que iban a ser pluris, ahora se van a cambiar para el día 27. Nosotros ya teníamos contemplado esta asamblea informativa desde la semana pasada. Solamente invitando a través de los medios, de las redes sociales, de las amistades que mirábamos, compañeros y simpatizantes de Morena, que asistieran para informarles. Esto es lo que está viviendo ahorita, internamente, nuestro partido. Para aquellos que se quieren interesar cómo está el procedimiento, los invito a que vean la página de Morena, Tamaulipas. Morena sí. Ahí vienen cómo va el procedimiento interno. La convocatoria dice que aquellos que se registren de mayoría relativa, de mayoría relativa, estarán sujetos a unas encuestas y el que esté mayor posicionado en su distrito va a ser el candidato electo, interno, electo e interno. Y a nivel plurinominal, deben de estar afiliados a Morena. Se van a hacer una asamblea donde hay una votación, proponer a los candidatos internos y el que saque votación de diferentes municipios o distritos van a llevar esas elecciones internas para sacar los candidatos plurinominales, que se tienen que registrar el diálogo inicial. Y posteriormente, en todo el Estado se echa en una tómbola. Por suerte, quien saque el primer lugar, ocuparía los primeros lugares en las listas plurinominales de elecciones, en la próxima elección de junio. Así es el procedimiento. Esperemos que ahí no caben los trampas. Lo que no queremos es que pasen lo mismo que en el proceso de elección interna el próximo pasado, cuando hubo las candidaturas a diputados y alcaldes. Aquí considero que fue un error, que Morena ha hecho una coalición con el PES. Lo hizo también con el PT. Pero el PT es un partido que siempre ha apoyado a nuestro presidente municipal, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República, perdón. Recuerdo que el PRD le sacó la mano, el apoyo. Y el único que lo sostuvo a todos los que daban, fue el PT. De ahí que en 1912, mando una carta a López Obrador para que convierta el partido en Movimiento Regeneración. Y ahí están en los archivos. Tanto en Facebook, está grabado donde le pido que haga un partido al Movimiento Regeneración Nacional. Después de tres años, se cumple. Se cumple y se lleva al partido y nos llegamos a... Llega Andrés Manuel López Obrador al poder. Pero en esa trayectoria, en esos enlaces o en esas coaliciones, aquí en Matamoros nos hizo mucho daño. En el Estado firmaron un convenio que en Matamoros, la coalición, llevaba a mano Encuentro Social. Cuando peleamos internamente la candidatura a la alcaldía, a varios compañeros y compañeras, nos dijeron los tribunales que no teníamos por qué pelear en el interior de Morena en el evento de selección. Porque aquí el que le tocaba a mano era Encuentro Social. Y Encuentro Social mete candidatos de extracción física. La sociedad nunca se dio cuenta. Todos creían que era de Morena, Morena, Morena. Hace dos años, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en Laredo me pide que venga y ayudarme. Y que vamos con todo, como los viejos tiempos de lucha, de izquierda. Y lo hicimos. Y gracias al trabajo de todos, matamorenses y todos los miembros de Morena, se ganó Matamoros sin conocer al candidato. Alcalde. Y les digo, gracias a ese efecto de la lucha de todos y del efecto López Obrador, ganó la cual presidente que tenemos ahí enfrente. Y todos los ciudadanos votaron por Morena. Los votos de Morena les sirvieron al mes. Pero la realidad, cuando llegan a gobernar, encontramos puros del PRI. Y es una excepción para todo aquel matamorense que votó por Morena, que creía que iba a haber un cambio verdadero. No. Están los achichintles de Baltazar, hinojosas, postrados en la presidencia. Esa fue mi inconformidad de que no es posible que no merezca respeto el...